muy buenas a todos gente que tal como estáis bien bienvenidos a un nuevo episodio de Eldar en el cual seguimos nuestra aventura y vamos al lugar que os prometí como veréis he arreglado mi arco y mi espada que el arco estaba bastante chunguillo y la espada pues lo he arreglado también como veis la he nombrado por si acaso al PDT también y he estado un rato en la granja y a ver qué deciros este cinco más poca memoria a ver así que íbamos a un sitio chungu posiblemente donde está el boss más difícil de todo Eldar no tengo intenciones de luchar con él porque estoy seguro de que me va a dar fuerte y flojo porque es muy difícil vale yo conozco gente que lo ha matado pero la verdad es que creo que lo habrán matado gracias a un bug o algo así o que se haya bugueado o no sé a saber de la forma que lo habrán matado pero bueno ya os digo que es prácticamente imposible vamos a ver y vamos a probar otra cosa si veis que se llama de otra forma la espada si la nombráis no sé si lo sabéis al principio antes de encantar nada si la nombráis yo lo he hecho yo lo os olvidó y le hice un poco mal si le encanta si la nombráis os costará menos repararla es poco pero a larga se termina notando y además que si me estáis a ¡eh! ¡hillo puta! ¡muere! de pica 20 por romperme la barca bueno tengo otra son nuestros letes vamos a ver barquita ¡ay! ¡no! bueno ya veis que tampoco la espada es la gran cosa una bugueza 3, aspecto de 1, 2 está bien por el aspecto ígneo pero podría ser una bugueza 4 al menos bueno vamos a ver si llego pronto y no me pierdo esta vez por favor sería mucho pedir sí creo que prácticamente estoy al lado espero no perderme otra vez como cuando fuese a hacia por el boss aquel ahí tendrán una facción porque veo luz seguramente pero de momento no nos interesa no nos interesa no 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 nos desviemos que luego pasa lo que pasa que vas a hacer una cosa y luego quien se haya si eso es una facción si todavía no no sigue con vida porque está más grifeada vamos a ver si te haces una facción no te hagas una casita en medio del campo si no vas a ver van a saber todo el mundo que estás ahí y te van a poder atacar con TNT killer claro hay gente mala no me voy a acercar por los alqueros desde la 1.5 les tengo un odio no sabes cuánto odio les tengo dios eh, eh carga de chum random sin apretar yo F3 más A creo que es el server solo el que lo hace bueno si veo que deambulo un poco más y no lo encuentro pues corto y y ya está eh, ahí arriba también hay luz ¿veis por qué llevo el Quick Pro? porque se ve más en los laterales si yo miro hacia arriba miren a ver eh, eh, eh jejeje bueno a ver si me encuentro soy la cosa más cabezona que hay en este mundo por abrir por no abrir el deep map estoy mirando dando vueltas es que jejeje me cago en todo ya vamos ya he recorrido no sé 500 bloques a la redonda no tienen que estar muy muy lejos eh marco random vamos a llevar eh mi cubo de agua y vamos a llevar las manzanas malas aquí ay llegará algún día nadie lo sabe Está amaneciendo Sí, está amaneciendo A ver Por el amor de Dios ¿Cuánto me falta? Aquí han tenido una lucha Si no, no me explico por qué tanto vale O sea, ¿quién se querría bajar aquí? ¿Quién? A ver qué ¡Eh! ¡Tierra a la vista! ¿Será la que estoy buscando? ¿Será la que estoy buscando? Calabar troll Bueno, vamos a bajarnos y vamos a ver si Esta es la isla del infierno Aquí solo encontrarás la muerte Pues me parece que sí la que estoy buscando Me cago en ¿En serio? Parquito Voy a romperlo más allá No No Me puede estrolear menos Por favor Por favor Ay Y mi barco Ahí está ¿Qué me hago? Me cago en... Y... 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 A ver Flor rando Pues... No veo gran cosa No me esperaba ahí Una gran isla con lava y obsidiana Y cosas malas que me atacan Pero es que hay dos islas que tienen como... Que se parecen a la ira del infierno No se ha prevenido la buena Hay una grande y una pequeña Creo que es la grande la que estoy buscando Pero vamos, que con tanto árbol Aquí no tendré permiso, ¿verdad? No Me atranco Nada más empezar Esto es fantástico No puedo romper ni una mísera hoja ¡Dios! Bueno, voy a... Por allí Que parece que... Hay una entrada Entre comillas fácil ¡Joder! ¡Ay! Un segundo Ya estoy, gente ¡Ay, ay! Vamos a ver si por aquí se puede entrar Maldita hoja Corran Corran Hola, cerdo ¡Ay, el CDT! Pollo No sé cómo siempre se consiguen subir a los árboles ¡Qué epicidad, por favor! A ver Si yo subo por aquí ¡Ay! Te odio Hoja de... De satán A ver Y... Bueno, vamos a por la cascadita Oh, oh my god ¡Oh my god! ¡Buh! ¡Lol! ¿Es un volcán o qué? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Voy a morir! Sí Bueno, llevo enderpearls En el caso en que tenga que huir Lanzaré una así A lo lejos Lo que pasa es que si el boss se empeña en perseguirme Las voy a traer crudas para huir de él Incluso teniendo enderpearls Sí Ya veréis qué tipo de boss es Le voy a dar para que lo veamos, ¿no? A ver si no me mata ¿Cómo coño se entra por aquí? En el deep map no parece que haya ninguna entrada Solo el agujero del medio Que supongo, cabrón Porque vamos Un volcán sin agujero O donde el que sale a la Habana Es un volcán, ¿no? A ver si hay algún sitio por donde pueda subir Y he subido aquí Para nada ¡No! Me cago en Aquí no puedo romper ¡Pues claro que sí! Bueno, vamos a probar el producto lateral Y si hay una entrada secreta Pues mira que bien A ver, lava, no me trollees No me trollees No, 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 no Tanto jugador de lore se me pegan las canciones A ver Pero aquí no habrá nada, ¿no? No tiene pinta Pero allí hay algo de obsidiana ¡Ah, no! ¡Es un caballo! Pero sí hay algo de piedra allí Podríamos echarle un vistazo, ¿no? Parece que lo haya... ¡No, no, no, no! Bueno, tengo resistencia de fuego ¡Ja! Pringa ¡Qué cojones! ¡Y yo puta! Y yo comprando la ira y más de gas Para hacerme posible de resistencia Y también gas, en serio Y también blazers ¡Eh! ¡Eh! Comigo menos, eh ¿Pero por qué se ponen aquí bichos de estos? Bueno, no me importa mucho como lo puedan romper Eh, un cofre ¿Será bueno? Vamos a coger nuestra blaze rod Para tirar este Eh, otro Eh, ¿cómo de esquivar ahí? ¿Cómo te quedas? Ah ¿No sueltan? ¿En serio? Bueno, ¿qué pasa? Cuesta la cara ¿Cómo no he podido romper nada? No tiene pinta de trampa Nada No me hacéis un puñaco ¡Au! Sí, sí me hacéis Un segundo A ver, spawners o algo así, ¿no? ¿Por qué? Si no ¡Oh! Un slime ¡Eh! Se ve que alrededor Mira, alrededor de la ¡Eh, eh, eh! Me cago en la puta de por ahí Tú me vienes súper bien a mí Sí Quiero tu crema de magma Dámela Dámela Dame tu crema Tu crema Ya Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad Esto ya se está poniendo Muy fiestero todo Las bolas de ley Pues bueno También se puede hacer crema de magma con ellas Aquí se puede venir a farmear bien Y así tiene pociones de especial fuego La cual me he traído una La llevo del anterior episodio Como veis Ya tenía pensado venir aquí Venga Venga, 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 venga Venga Estáis poniendo un poco pegajos ¡Shh! ¡Eh, eh, eh! A ver si se la devuelvo ¡Vamos! ¡Hola! ¡Plato! ¡Plato! Vale, pasan de mi cara Pues ya me han pasado vosotros Vale, se ve que disponean Blazers Disponean magma Giusi ¡Protección! ¡Lul! ¡Shh! Bueno, antes de entrar Así nos sirve como Guía, entre comillas Vale Vamos a ir dando vueltas Recogiendo estos cofres Que no nos cuesta nada Ya que estamos aquí Disculpa Si aburro ¡Oh! He atocado el postín ¡Nanananana! No 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 Eh, no 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 Eh Pues muchas gracias Sea el que sea El que se ha muerto aquí Pues mira Sí Que se ve que mueren No vuelven Se descargan los chunks Y al estar descargados los chunks Cuando pasa el kill al lag El que limpia las entidades Eh No detecta como Que hay entidades Porque estos chunks No están cargados Bueno El resto tengo de sobra Chuletas no cocinadas ¿Para qué? ¡Eh! ¡No! Las emeraldas ¡No! ¡Hillo puta! ¡Oh! Vaya fail Sí ¡Hógaros! ¡Hógaros! A ver Chuletas Nanan Vale Huesos ¿Por qué no? Para hacer replantar las cosillas Y bueno Mira Tengo una de arriba de gas Que nunca viene mal Y entiendo una emeralda Sí señor Y no tenía ni una Me parece O alguna de algún cofre Un segundo Ay Lo siento por cortar tanto Pero es que Joder Me llaman Y es lo que toca Aquí hay pick zombies No creo que me ataquen Mira Aquí No sé si Cambiar mi 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 golem de hierro Por un pick zombie Con una espada ¿Qué me decís? ¿Tú qué dices? Oye Oye Que bonito Si queréis que cambie De pet O lo que sea Simplemente Decídmelo Votad y tal Y Incluso la llamo Como vosotros queráis Si me gusta el nombre Madre mía Estos cofres Me están gustando No me ataca a ningún pick zombie Son muy troletes Y cuando atacas a uno Se empiezan a buscar sus amiguetes Y No se ponen Muy simpáticos Yo sinceramente Creo que no hay O no tiene pinta Haber una entrada En concreto A no ser que sea Muy oculta O tipo acuática La verdad es que no lo sé ¿A qué spawnean endermans? ¿Puede ser? Veo aquí muchos Yo creo que sí Pues si exponen aquí endermans Voy a estar de suerte No creeper Si spawnen aquí endermans Estoy muy muy de suerte Si, si spawnean endermans Si os sculpáis Voy a hacer un punto Endermans y creepers Que eso ya Es un extra Bueno, vamos a matar Explotad 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 ¿No queréis explotar? ¿Aparece una TDD? ¿O soy yo? Si aparece una TDD, ¿no? Bueno, en fin No Eh, muy poids Secreto El otro día me encontré en secreto Luego lo enseñaré La alta de la luz Ya has oído Tiene la facción admin Si miras No veáis La esta Bueno, ya la habréis visto Vale Me va a hacer un pum Pum ¿Lo oís? Pero a mí no me ha hecho daño Eh, no me ha hecho daño Ahora voy a ver si me hace daño No entiendo A ver Me están explotando ¿Lo veis? Me están explotando delante de la cara Y no me hacen nada ¿Qué cojones? Espérate Endermax Aceptar Aceptar Eh, tú sí me aceptas Ay, cabrón A ver ¿Por qué? ¿Se ve que estos creepers Están modificados Solo para asustar? ¿O cómo va esto? Bueno, es una forma estupenda De farmear Endermax Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pringados Mira Una cosa nueva que sabemos Los creepers de esta zona Bueno, revientan Pero no hacen daño Aquí, aquí, aquí ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Qué bueno! Bueno, ya tenemos el punto guardado Para venir y matar a Endermax Pero con esta espada va a ser que no puedo Y con este arco tampoco Porque tienen fuego O sea que tendré uno De agudeza con botín O con botinas secas O una espada mala Y luego los mataré de un golpe con botín Que es más eficiente Ya sabéis Aquí siempre buscamos la eficiencia Y bueno Toca subir Estoy cagadete Porque me va a matar Eh, ahí tiene pinta de cueva ¿Es una cueva? Vamos a verlo Vamos a verlo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí! ¡Oh, yeah! He encontrado la... La... La entrada Voy a morir Voy a morir Bueno ¿Qué más? Vamos a ello Épicamente Vale, una vez que bajamos por aquí Nos vamos a subir ¡Bien! ¿Sabéis qué? Creo que la he cagado Vamos a comprobarlo Esto es fantástico Bueno, ahora mismo Si fuera una persona normal Debería hacer barra spawn Y me tendría que fastidiar Pero Soy Un tipo Precavido Y nunca llevan Y nunca está mal llevar enderpearl Podrían tapar eso ¡Joder! Si no llegas enderpearl ¿Cómo sales de ahí? ¿Cubo de agua? No se puede Porque no puedes ponerlo Porque no tienes permisos En el área Y no sé qué ¡Ay! ¡Qué calorcito! Vale, por aquí parece Que es viable La subida A tomar por culo Que para eso La tenemos Es de 8 minutos Por lo tanto No tenemos que dar prisa Y subimos por la lava Y andamos Viento Y ya está ¡Claro que sí! Así te da igual Si te quedas al lava O si no La verdad es que Esto lo ha puesto muy cheto Porque Es un poco injusto O sea Tú te pones una de estas pociones Y dale A nadar por la lava Muy realista todo A ver Bueno, vamos por la lava Aunque tardemos más Pero bueno Al menos subimos Sí Estoy nervioso y todo Joder ¡Eh! Un cofre Un cofre Al ¡Oh! Me he hecho daño y todo Con el suelo Joder Con la animación Esta del fuego No me deja ver nada ¡Lol! Pero que cofrazos, ¿no? Estoy encontrando, loco Una patata Bueno No sé sinceramente Para qué me pongo el cubo agua Porque No tiene pinta De servirte nada Uf Y ¡Yup! ¡Ali!